¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yasen Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver cómo crear y planear tu pedalera desde tu celular. Es algo muy sencillo, un amigo me pasó esta aplicación, así que vamos con la aplicación. Antes de esto no olvides comentar emoji de guitarra abajo si tienes otras aplicaciones para que demás puedan aprender. Y obviamente suscríbete a este canal, sígueme en Instagram y vamos a crear nuestra pedalera. Listo amigos, es sencillo, abrimos Pedal Board Planer y automáticamente, bueno, nos sale esto. Yo ya obviamente la he probado. Entonces simplemente nos ubicamos, bueno, aquí a la derecha es simplemente para hacerle zoom a la pedalera. En este caso tengo un modelo de Pedaltrain 2, 24x12.5. Esas son como, si no estoy mal, son pulgadas, no son centímetros. Pero si nos vamos aquí a la izquierda donde dice Pedal, aquí en el tercer ítem dice Add Custom Item. Entonces aquí vamos a crear abajo, si se dan cuenta, aquí dice Pedal y dice Board. Entonces en este caso donde dice Pedal, pues es crear un pedal que tal vez la aplicación no lo tenga. Sin embargo, pues tiene muchos pedales. Y vamos a ir donde dice Board, porque en mi caso yo no uso una Pedaltrain, sino yo uso una Mountain Rags. Entonces en este caso, estas son las medidas de mi Mountain Rags. Abajo dice CM, arriba dice Inch, que creo que es Inch o Pulgadas. Creo, honestamente no tengo ni idea. Pero donde dice CM, son centímetros y la mía es de 60 de largo, de ancho, ¿cierto? Perdón, de ancho. Y 32 de largo. Entonces pongo Add Custom y ahí automáticamente nos aparece. Si yo quiero darle zoom, bueno, aquí básicamente está. Ahora, si yo le doy aquí otra vez al pedal a la izquierda, aquí donde dice Add Pedal, agregar pedales. Yo puedo agregar pedales y pues hay muchas marcas de pedales, JHS, Exótica y de todas. Aquí arriba dice Select Board. Si ustedes no tienen una Mountain Rags como yo, si tienen una Pedaltrain o Rock Board, no sé cuál es esa. Temple Board, Voodoo Lab, creo que también están los de Mono, Mono, ¿cierto? Hay varias pedaleras aquí. Pero bueno, ustedes seleccionan la pedalera que quieren, agregar pedal. Acá es agregar un Custom Item, como les decía, por si hay un pedal que no hay o algo. Es algo más Custom. Aquí dice Background, es como el fondo que ustedes quieren. Sí, ahí están estos fondos. Pero honestamente a mí me gusta el que está aquí, que es un tapete. Y de aquí, no siendo más, vamos ahora sí a agregar algo que, como les decía, agregar los pedales. Puede ser buscarlos por aquí, pero pues es mucho trabajo. Simplemente aquí abajo ustedes le dan a esta lupa que está aquí y ahí buscan. Yo voy a poner Strymon. Tengo dos, tengo el Timeline. Mira el Big Sky. El Big Sky yo lo tengo arriba. Acá voy a poner Timeline. Y acá está el Timeline. Entonces, básicamente los voy a poner de esta manera. Luego tengo el H9. Pongo H9 y ya de una vez sale. Luego tengo el Drupal. Y listo. Prácticamente ya planeamos la pedalera. Entonces ustedes apenas la planeen. Ustedes miren los pedales que tienen o lo demás. Ustedes lo que hacen es guardarla. Aquí a la derecha hay algo para guardar. Permitir para que se guarde la pedalera. Y ya queda la foto de la pedalera como ustedes la planearon. Básicamente, ahí está eso. Eso ustedes se los pueden enviar a la persona que les va a ordenar la pedalera. Ahora, también lo que ustedes pueden hacer con esto es que pueden mirar la línea de cómo va conectado el orden. Y una, a mí me parece más sencillo, obviamente, escribir y decir tal pedal. Digamos, un ejemplo, Buffer. Digamos, mi cadena es del Buffer al compresor. Del compresor al Morning. Del Morning al BB. BB Timmy. Timmy al Munchain. Del Munchain al Hippie Booster. Del Hippie Booster entramos al pedal de volumen. En el pedal de volumen hay dos salidas. Que una va para el afinador y la otra va para el Eventide. Luego sale Stereo al Timeline. Y el Timeline al Big Sky. Y del Big Sky al Ampli. En este caso, el Simplifier o el Iridium. Pero, aquí, digamos, si ustedes no quieren hacer eso, pues prácticamente la pueden planear. Aquí en la parte izquierda, en la parte de abajo, hay como unos cables. Ahí le hacen. Y colocan Agregar. Add a Row, que es como la línea. Agregan esta línea y sale aquí. Entonces, aquí simplemente ustedes especifican. Voy a entrar aquí. De ahí, ¿cierto? Hay otra línea. Y esta línea va para el compresor. Entonces, voy a... Ustedes le dan doble clic a la línea. La línea se va volteando. Entonces, digamos, de aquí especifican que voy para el compresor. Luego del compresor voy para el Morning. Luego del Morning, para el Bibi. Luego del Bibi voy para el Timmy. Del Timmy voy para el Moonshine. Del Moonshine. Bueno, acá sí ya hay algo del Moonshine. Voy para el Bibi Booster. Pero entonces aquí va cómo hago para hacer esta línea. Entonces, aquí dice Add Line. Agregan esta línea. Está lindo. Ustedes la pegan aquí. Aquí. Luego aquí. Para que uno sepa que va del Moonshine al Bibi Booster. Para que sea la línea más larga. Del Bibi Booster. Aquí ya habíamos dicho que vamos para el pedal de volumen. Entonces aquí se especifica. Voy a agregar simplemente una línea. Para que entiendan que el pedal de volumen va al afinador. Ahí como lo acabé de poner. Pero luego del pedal de volumen voy para el Eventide. Para el H9. Y aquí voy a agregar líneas. Líneas adicionales. ¿Sí bien? ¿Sí se entiende? Esta otra línea adicional. Ahí está. ¿Listo? Ahí ya uno dice que se especifica que es estéreo. Entonces. Ahí lo que vamos a hacer es sacar dos líneas. De aquí a aquí. Pero entonces voy a poner dos líneas. Para especificar. Como les decía que es estéreo. ¿Cierto? Y por último. Nos faltan las últimas dos líneas. Para entrar. De aquí a aquí. Ahí básicamente. Esa es la última línea para los amplis. Y terminamos. Si se dieron cuenta. Ahí quedó. Lo mismo. Se guarda. Lo guardan aquí. Y ya dice que ya está la captura. Y prácticamente así quedó la pedalera. Entonces. Es algo que está muy chévere. Si. Yo ya había hecho un vídeo de cómo planearla en el computador. Pero. Esta creo que también es como una manera práctica. De cómo queda. Y honestamente queda chévere. Listo amigos. Si les gustó este vídeo. No olviden darle like. Suscribirse. Seguirme en Instagram. Y si tienen más aplicaciones. Para que muchos más podamos conocer. Déjenmela abajo en los comentarios. Si te sirvió esta app. Comenta. Abajo en los comentarios. Y no olvides colocar tu emoji digital. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.